A la mierda el conformismo Yo no quiero que tu mundo se dé la vuelta cada vez que yo me marche Quiero que darte la espalda solo signifique libertad para tus instintos más primarios Yo no quiero quitarte las penas y condenarte Quiero ser la única de la que dependa tu tristeza Porque esa sería la manera más egoísta y valiente de cuidar de ti Yo no quiero hacerte daño Quiero llenar tu cuerpo de heridas para poder lamerte después Que no te cures para que no te escueza Yo no quiero dejar huella en tu vida Quiero ser tu camino Quiero que te pierdas, que te salgas, que te rebeles Que vayas a contracorriente Que no me elijas Pero que siempre regreses a mí para encontrarte Yo no quiero prometerte Quiero darte, sin compromisos ni pactos Ponerte en la palma de la mano el deseo que caiga de tu boca Sin espera, ser tu aquí y ahora Yo no quiero que me eches de menos Quiero que me pienses tanto Que no sepas lo que es tenerme ausente Yo no quiero ser tuya ni que tú seas mía Quiero que pudiendo ser con cualquiera Nos resulte más fácil ser con nosotras Yo no quiero quitarte el frío Quiero darte motivos para que cuando lo tengas Pienses en mi cara y se te llene el pelo de flores Yo no quiero viernes por la noche Quiero llenarte la semana entera de domingos Y que pienses que todos los días son fiesta y están de oferta para ti Yo no quiero tener que estar a tu lado para no faltarte Quiero que cuando creas que no tienes nada te dejes caer Y notes mis manos en tu espalda Sujetando los precipicios que te acechen Te pongas de pie sobre los míos para bailar de puntillas en el cementerio Y reírnos juntas de la muerte Yo no quiero que me necesites Quiero que cuentes conmigo hasta el infinito Y que el más allá una a tu casa y la mía Yo no quiero hacerte feliz Quiero darte mis lágrimas cuando quieras llorar Regalarte un espejo cuando pidas un motivo para sonreír Adelantarme al estallido de tus carcajadas Cuando la risa invada tu pecho Invadirlo yo cuando la pena tore tus ojos Yo no quiero que no me tengas miedo Quiero amar a tus monstruos para conseguir que ninguno lleve mi nombre Yo no quiero que sueñes conmigo Quiero que me soples y me cumplas Yo no quiero hacerte el amor Quiero deshacerte el desamor Yo no quiero ser recuerdo, mi amor Quiero que me mires y adivines el futuro Muchas gracias